Buenas tardes y bienvenidos a este primer concierto de Ligo Sascol, por presentación. En primer lugar quería agradecer vuestra asistencia y también al Centro Cultural de Valladares, por hacer el espacio y organizar el Ligo Sascol. En el día de hoy tenemos el placer de contar con nosotros un invitado muy especial para mí y también supongo que para todos gallegos y todos migueses, como es Rodrigo Vila, ya que seguramente es uno de los exponentes de San Juan Gallego y nacional actualmente y con el más gente que está aquí de Maramá. Bueno, no quería acabar este discurso sin recordaros que en el programa tenéis por la parte delante de todas las actividades de toda la semana y el viernes en el Teatro Arte de Valladares con la banda Valladares y con los turistas de Sascol. Y el sábado en el plazo de Maramá de la Procesa. Sin más, espero que disfruten de este tránsito concreto y nos agradecemos. Gracias. 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 Nisoff. Nisoff intenta escribir como este gran compositor de un francés que padeció hace unos pocos años, Pian Boulets. El segundo movimiento de la obra de Nisoff se inspira de la música tradicional rusa del norte, del norte, del norte, de Sibelia completamente, que no cantan utilizando un sistema temperado como el piano. Utilizan notas mucho más pequeñas. Parece que es un desafío. ¿Eso que es lo que van a escuchar? Son notas que dividen la escala en notas más pequeñas. Por eso verán que en el segundo movimiento el piano no toca. Bien. El tercer movimiento, que no morimos en el intento, está inspirado de un gran compositor de jazz y pianista que se llamaba Telonius Moh, en americano. Claro. Claro, estamos en la Rusia socialista. En aquel momento, aquí era un fortín. Allí no entraba nada. Pero Nisoff tenía un vecino que trabajaba en una embajada diplomática y cada viaje le traía, pues, un libro, le traía, ustedes no, vinilos y él podía, eran de los pocos compositores rusos de ese momento, que podría estar en cierto contacto con el exterior. De ahí que intento. No. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!